No se pueden imaginar lo feliz que yo estuve. ¿Ustedes saben por qué? Porque me llegó el producto que yo tanto había esperado. Esto se llama Novex My Cores. No sé, mi amor. Eso. Eso es para el pelo rizado. Yo no lo he probado. Ustedes, mira, está sellado. Está sellado y todo. Y nunca lo he usado. Ni siquiera sé cómo ve el producto. Pero de algo pueden estar seguros que yo lo voy a probar aquí con ustedes. Y va a haber el paso a paso. Se puede decir años. Esperando para pedir este producto. Pero sucede algo. Ustedes saben que para pedir hay que tener su tarjeta y su cosa, mi amor. Y a uno siempre se le dificulta la vaina porque uno era menor. Tú sabes. Lo que dice aquí no tiene ni sal ni parabenos. Importante. El que pedí fue de 400 gramos. En el paso tenemos aplicar un poco de crema desde la mitad del cabello hacia abajo. Y lo que sobre lo aplicamos en la raíz. Y ahora tratarás de rizar tu cabello. Ya sea como lo he hecho en mi video. O con tus propios dedos hacer el rizo. La parte donde quería llegar mis niñas. Si pueden ver en el primer lado del cabello no tenía nada puesto. Y en el segundo ya tenía la crema aplicada. Realmente se nota la diferencia. Se nota que el pelo se ve más hidratado y mucho más rizado. Nunca había visto mi cabellota rizado. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Estos son mis resultados del primer y el segundo día de mi pelo. Con los productos Novex. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí.